Al sur de la Sierra Madre de Chiapas convergen historia, cultura y economía. Es el ombligo del mundo mesoamericano, filón vanguardista de vocación cosmopolita, mezcla de culturas. Soconusco o Xoconosco. Soconusco o Xoconosco, en lengua náhuatl, la última provincia del imperio según los aztecas. Tierra de privilegiada posición geográfica y apabullante verdor. Por Unión Juárez, uno de los 15 municipios que conforman la región, entra a la Sierra Madre de Chiapas. La cordillera más grande de Centroamérica, halla su punto más elevado en el volcán Tacana. Alsoconusco, su historia geológica, topográfica y la amplitud de su planicie costera le han vuelto un exponente de belleza. Es el corazón de la naturaleza, cuna de árboles gigantes que rozan el cielo. Con imágenes de Christopher Canter y Gustavo Caballero, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!